Muy bien, este es un reportaje para CNN, iReport, aquí desde Lewis, Delaware. Después de los tres pies de nieve que cayó anoche en este sector, como vemos las rutas ya están un poco limpias, sin embargo el estado de Delaware ha sido declarado en estado de emergencia por el gobernador Jack Markell, lo cual ha movilizado a las autoridades locales, hubo una orden, una disposición gubernamental de no movilización de carros particulares, solamente carros estatales y de las autoridades. La National Guard estuvo anoche operando toda la noche rescatando a personas que se quedaron en algunos barrios sin electricidad, obviamente sin aire caliente para mantenerse sus temperaturas de cuerpo bien, y la verdad es que complicó muchísimo las actividades porque son miles de casas sin electricidad, hasta el momento se conoce alrededor de 100 mil personas sin electricidad acá en el estado de Delaware. Soy Kevin Andrade otra vez para iReport.